bueno aquí está el decking ya terminado esto es lo que hacemos lo que lo dedicamos nada más aquí está todo lo que es este decking ya está terminado estos hoyitos donde están los tornillos se tapan con unas plodas les digo cuáles todo esto ya está terminado ya nada más falta el railing el riel ya nada más la semana que entra se hace ahí está bonita y falta este para arreglarlo y ponerle decking estos hoyitos aquí estas plantas y se pone la ploba aquí estas plantas que son estas y con este plantillo se le pega la floguita y ya está tapando ahí va aquí y adiós hoyo eso es eso es como se hace todo el decking todo el decking todo el decking vamos a hacer el railing para que les guste el video denle lightning es hermoso es hermoso ya nada mas faltan los lados falta ponerle la freya